Música Aquí alistamos los materiales para enseñar desde casa Con material reciclado Todo es reciclado, amigos Todo lo que hemos tenido que buscar, todo lo que teníamos que botar, lo hemos recogido para poder trabajar en casa Así es que mamitas, ustedes también lo pueden hacer en casa Para dar comodidad a sus hijos Bueno, vamos a seguir cortando nuestro letrero para aprendo en casa Hemos hecho letras aquí con papel lustre, pueden trabajar con cualquier hoja que tengan O si desean escribirlo, como está ahí Música Bueno amigos, después de hacer las letras como verán Tenemos este fondo, lo vamos a pegar en este fondo Pero le estamos pegando para que se note, para que resalte más Con papeles blancos En papel reciclado Ay no, ya lo malogré Y si lo malogras, no te preocupes, para todo hay solución Y para un mejor entretenimiento, escuchar música Luego de ya tener todo pegado, si quieren ustedes, para mayor preferencia, emplasticar Y lo estamos emplasticando, con algo que tenemos Música 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 Gracias por ver el video.